Pfizer y BioNTech anunciaron que están probando una vacuna específica contra la variante Delta de coronavirus y que podría estar lista en muy pocas semanas. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. La Unión Industrial Argentina propuso no pagarle el salario a los trabajadores que no quieran vacunarse. Así lo manifestó su presidente, Daniel Funes de Rioja, quien señaló que la decisión la va a tomar cada empleador y que se trata de una cuestión de conciencia y buena fe. Los empresarios esperan que este año pueda haber un incremento de la actividad de entre un 8 y 9%. Cooperativas de trabajadores dedicadas a la pesca artesanal realizan una protesta frente al Congreso vendiendo variedades de pescados a precios populares. Entre los productos se ofrece sábalo a 150 pesos el kilo, patí a 180, boga a 240 y dorado a 150 pesos. El reclamo es por la falta de legislación para el sector sumada a la crítica bajante del río Paraná. Messi fue presentado oficialmente en el Paris Saint-Germain. En la madrugada argentina se llevó adelante la conferencia de prensa con la participación del presidente del club y una multitud en las afueras del estadio. El astro argentino aseguró que está muy feliz de estar en el club y que su sueño es volver a levantar la Champions. El Ministerio de Salud de la Nación analiza aplicar la vacuna Sinopharm a menores de entre 3 y 17 años. La ministra Bisotti se reunió con científicos de Emiratos Árabes, el país que autorizó su uso de emergencia en niños y adolescentes. La funcionaria invitó a los investigadores a presentar el estudio ante la ANMAT y la Comisión Nacional de Inmunización. La Agencia Española de Medicamentos autorizó el primer ensayo clínico de una vacuna española contra el coronavirus. Para eso se reclutarán voluntarios en centros hospitalarios. Cada participante va a recibir dos inmunizaciones separadas por 21 días. Si las pruebas son exitosas, comenzarían la producción en octubre de este año. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 12 grados 9 décimos, el cielo despejado en la ciudad. Con una máxima que se espera será de 14 grados por la tarde. Y por la noche la temperatura va a descender hasta los 9 grados. Un grupo de cooperativas de pescadores de río protestó hasta hace instantes frente al Congreso vendiendo pescado a precios muy económicos para mostrar la grave situación que están atravesando por la bajante del río Paraná. Hay gente que se llevó cajones de pescado. Entonces no está bien porque tienen que vender poco para que quede para todos que hicimos la cola. Trajimos dorado, boga, patí, amarillo, sábalo y patí nomás. Podés comer de muchas formas, lo metés al horno adobado, lo podés comer a parrilla, lo podés comer frito, podés hacer con la cabeza, podés hacer chupín, un montón de cosas. Los pescadores están reclamando que están atravesando una crisis por la falta de legislación, también por la bajante del río Paraná y los incendios en la zona costera. Reclaman políticas para poder mejorar la situación del sector. Los ambientalistas vinculan la bajante del río con el cambio climático global y la deforestación, que está modificando la absorción del suelo. Esta semana la ONU publicó un informe alertando sobre la crisis ambiental. Se estima que en nuestro país habrá más sequías, lluvias extremas, menor cantidad de nieve en los Andes con la consecuente falta de agua, retracción de glaciares y suba de la temperatura promedio. De hecho, este año en la cordillera argentina hay poca nieve debido a la sequía relacionada con el calentamiento global. A esta altura del año, las nevadas deberían alcanzar su punto máximo. En este mapa se observa en azul la nieve acumulada en grandes cantidades que se registró en la cordillera durante mayo, junio y julio del 2020. En cambio, este año solo se observa nieve acumulada en el extremo sur de Tierra de Fuego, en el Calafate y en el Parque Perito Moreno. En el resto de la zona cordillerana, la nieve es muy escasa y está afectando a varias zonas de Neuquén, a Bariloche y a Las Leñas. Y el gobierno está analizando la aplicación de la vacuna Sinopharm a niños y adolescentes de entre 3 y 17 años. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, mantuvieron una reunión virtual con investigadores de Emiratos Árabes Unidos, país que autorizó el uso de la emergencia de la vacuna contra el coronavirus de origen chino para los menores de esas edades. En el encuentro, Bisotti invitó a los científicos a presentar los resultados que motivaron la aprobación a la ANMAT y a la Comisión Nacional de Inmunización. La ministra indicó que si bien los niños y adolescentes suelen transitar la enfermedad en forma leve, su protección es un beneficio indirecto para poblaciones de mayor edad que presentan más riesgo de complicaciones y muerte. Y la ciudad avanza con la vacunación de los chicos de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas. Willy Quiroz está en La Rural. Exactamente, aquí estamos, sobre la avenida Santa Fe y Uriarte, es la zona de ingreso al vacunatorio de la ciudad de Buenos Aires de La Rural. 2.500 turnos de la vacuna moderna a jóvenes con condiciones priorizadas de 12 a 17 años. Algunas de las condiciones son diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, hepática, síndrome de Down, personas a la espera de trasplantes y justamente trasplantados de órganos sólidos. Estos son algunos de ellos. Se puede consultar esta información y la información completa sobre la vacunación en la ciudad de Buenos Aires en buenosaires.gov.bar barra vacuna COVID. El vacunatorio de La Rural funciona de 8 a 17, repetimos, en este caso son 2.500 turnos a jóvenes con condiciones priorizadas. Algunos de ellos expresaron sobre la posibilidad de recibir justamente la vacuna. Los escuchamos. Ha sido bastante, me quería vacunar y ahora se dio la oportunidad. Igual seguimos con el barbijo y los cuidados eugénicos que tenemos que tener. Me vine a vacunar, la verdad, un lujo. La organización, todo perfecto. Me anoté ayer y ya hoy, ya me vacuné. Papá ya tiene las dos dosis, nunca estuve en duda el vacunarme y apenas me pude anotar, me anoté. Él tiene certificado de discapacidad intelectual, además tiene asma. Feliz de que ya pueda vacunarse y que vaya al colegio un poco más tranquila. Yo recomiendo personalmente vacunarse, es algo muy rápido, muy fácil de hacer. Literalmente no sentí el pinchazo. Nosotros también por los demás hay que vacunarnos. Vengan a vacunarse. Y un estudio del Ministerio de Salud ruso asegura que la vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 83% contra la variante Delta. Esta investigación afirma, además, que el desarrollo del Instituto Gamaleya es un 94,4% eficaz para evitar internaciones. Ayer, en nuestro país, se distribuyeron las primeras 150.000 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik que fueron fabricadas en la Argentina. Se espera que, en las próximas horas, Rusia autorice el segundo lote, que consta de 800.000 inyecciones también del componente 2. Estas vacunas se van a sumar a las 400.000 que llegaron el lunes desde Rusia y que permitirán avanzar en la aplicación de segundas dosis. Además, esta madrugada llegaron 204.000 vacunas de AstraZeneca. El arribo tuvo lugar después de la reprogramación del vuelo, cuyo aterrizaje estaba previsto para ayer. Esta noche va a llegar otro avión con 326.400 dosis de este desarrollo conjunto del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que fueron elaboradas en la Argentina y luego enviadas a México. Dialogamos con el subsecretario de Atención Primaria porteño, Gabriel Batistela, acerca de cómo está avanzando el plan de vacunación en la ciudad. Y dijo que los menores de 60 años de sectores vulnerables son más reticentes a vacunarse. Hay un porcentaje de la población con dificultades en esta accesibilidad y muchas veces se relaciona con el grado de vulnerabilidad, como puede ser la situación de calle o vivir en algún barrio vulnerable. Cuando vacunamos más de 60 años tuvimos muy buena adherencia. Pero cuando bajamos de la franja de menores de 60 años la adherencia no fue la misma. Entonces, como primera medida, en los vacunatorios de barrios populares no hace falta la inscripción. Directamente cualquier persona que vive en el barrio se acerca al vacunatorio y sin turno, sin empadronamiento se puede vacunar. Es libre el acceso. Y a medida que avanza la campaña de vacunación continúa también el descenso de casos de coronavirus en la ciudad. En su último reporte, el Ministerio de Salud porteño informó 479 nuevos casos y 15 fallecidos. Las cifras muestran una caída de la tasa de letalidad al 2,35%. Argentina va a participar de los ensayos de la Organización Mundial de la Salud sobre posibles tratamientos contra el coronavirus. El organismo anunció que va a evaluar tres medicamentos en 600 hospitales de 52 países. Las nuevas terapias que se van a probar fueron seleccionadas por un panel de especialistas por su potencial para minimizar el riesgo de muerte en pacientes con COVID. Los medicamentos se van a probar en mayores de 18 años internados por coronavirus y sin perspectivas de recibir el alta dentro de las 72 horas siguientes. Las pruebas se van a hacer en pacientes sin contraindicaciones a ninguna de las drogas que están en estudio. Juan Zabaleta y Jorge Tayana ya empezaron a cumplir con la agenda oficial como ministros de Desarrollo Social y de Defensa respectivamente. Zabaleta dijo que su ministerio va a estar abierto al diálogo. Tenemos que seguir escuchando, que aprender a escuchar más, que representar a todos y cada uno de aquellos que están fuera del sistema. Así que bueno, ese es un poco el camino. No va a hacer falta con este ministro, con Juan Zabaleta, cortar calles para poder dialogar. Va a ser un ministerio de puertas abiertas, va a ser un ministerio de puertas abiertas, de diálogo y de contención social. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, propuso que Mauricio Macri no participe de forma activa en la campaña electoral. Dijo que Juntos por el Cambio tiene que evitar ser funcional a los intereses del Frente de Todos, ya que sus candidatos van a buscar debatir sobre los cuatro años de gestión de Macri. ...un hecho abrupto, tanques en espacio público. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios autorizó el primer ensayo clínico de una vacuna local. Este ensayo va a comparar el efecto de este fármaco con el de otras vacunas que ya están autorizadas en el país. Para eso van a participar decenas de voluntarios que van a comenzar a reclutarse en los hospitales y que no van a saber qué vacuna están recibiendo. La primera fase va a estar orientada a garantizar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de estas dosis. Si las pruebas son exitosas, la producción podría comenzar en octubre. La noticia fue confirmada por el presidente español, Pedro Sánchez. Hoy no diríamos que nuestras energías vuelven porque nunca nos abandonaron ni tan siquiera en los momentos más difíciles, más duros del confinamiento y de la pandemia. Pero sí podemos afirmar que crecen cada día más y más animadas por las esperanzas sólidas. Y una mujer va a gobernar por primera vez el estado de Nueva York. Hablamos de Cathy Ochul, que va a asumir en dos semanas cuando se haga efectiva la renuncia de Andrew Cuomo, que dejó el cargo después de ser denunciado por abuso sexual. La vicegobernadora y futura gobernadora trabajó para Cuomo durante sus mandatos, pero la semana pasada se unió a otros políticos que denunciaron a la hora exgobernador. Como alguien que ha servido en todos los niveles del gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para dirigir como la 57ª gobernadora del estado de Nueva York, dijo a la mujer en un comunicado. Y en Afganistán, los talibanes capturaron otras tres capitales provinciales. De esta forma, se hicieron con el control de un total de nueve ciudades en menos de una semana. El avance talibán ocurre mientras Estados Unidos inicia la fase final de la retirada de sus tropas en ese territorio. En ese contexto, el presidente Joe Biden aseguró que no se arrepiente de la decisión y que los afganos deben luchar por sí mismos. Y en Brasil, el Congreso rechazó la propuesta de Bolsonaro de cambiar el sistema de votación electrónico. Mientras eso sucedía, el presidente realizó un desfile militar en las calles de Brasilia. El acto desató la polémica cuando la oposición denunció que el desfile y la presencia de Bolsonaro fueron un acto de presión para que se diera luz verde al voto impreso. Bolsonaro ya amenazó con no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 si no se adopta como complemento el voto en papel, ya que considera que las urnas electrónicas facilitan el fraude. Y estas imágenes llegan desde Argelia, donde el fuego no da tregua. Más de 40 personas perdieron la vida debido al avance de los incendios y hay unos 70 focos activos. Los trabajos de los bomberos se ven dificultados, además por una fuerte ola de calor que llevó las temperaturas hasta los 46 grados. La sequía y los fuertes vientos están haciendo aún más difíciles las tareas de extinción. Las autoridades aseguraron que los fuegos son de origen criminal. Messi fue presentado como nuevo jugador del PSG. Dijo que su sueño es ganar la Champions con su nuevo equipo. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Los chicos del secundario en Capital Federal empiezan hoy, todos ellos, la presencialidad plena. 45 milímetros, 45 litros de agua por metro cuadrado cayeron en las últimas horas. Los trenes, los subtes y el premetro con los horarios programados, Diego. La curva va en ascenso, pero no así las internaciones y los fallecimientos. Vamos a estar hablando sobre precios, opciones y cuánto se espera que se gaste por persona en esta fecha tan especial. ¿Esto está tan alejado de la vida cotidiana? No, nos está afectando y ahora vamos a ver algunos de los resultados de este reporte. Hasta el 18 de agosto tiene tiempo el gobierno para hacer anuncios, porque ante la cercanía de las FASO, por ley, los gobiernos, no solamente este, tienen prohibidos hacer anuncios cerca de las elecciones. Hoy nos toca con Diego Morán, de lunes a viernes a las 8, por el Canal de la Ciudad. Dorados y tarariras están madrugando, están comiendo temprano. Ahí está. Estamos viviendo una jornada magnífica de pesca. Podemos esperar sorpresas. Ahí está. Ahí estamos. Esto vinimos a buscar. Un buen doradillo. Vamos, mañana muy divertida acá en Pilar. Un clásico que se está volviendo cada vez más popular. Está picante hoy, ¿eh? Expedición Merino. Lunes, 20 horas, por el Canal de la Ciudad. Los miércoles a las 20, llega Proyecto EQ. Descubrí los procesos y técnicas de restauración en vehículos antiguos y de colección. Conocer los secretos de la mecánica de los modelos más asombrosos. Proyecto EQ, miércoles a las 20, por el Canal de la Ciudad. Organizaciones sociales están protestando en el obelisco. En el lugar está trabajando Alejandro Moreira con más detalles. Y ahí, esta es una alta foto. Bien, sí. Estamos aquí en la 9 de julio, Brenda. Estamos ante una manifestación de diferentes organizaciones sociales, como el FOL, como diferentes frentes marabuntas, es otro de lo que se están sumando. Muchas mujeres en el frente. ¿Por qué? Porque están haciendo un reclamo con respecto al género. En este caso, a la necesidad de que haya diferentes tipos de, no se le diría planes, pero sí que haya algún tipo de subsidio para las personas que están trabajando, las mujeres que están trabajando en el frente, para acompañar a las mujeres más vulnerables. Eso es lo que piden. Y también están pidiendo, por supuesto, por la aparición con vida de Tehuel, entre otras cuestiones. Quieren que los atienda el Ministerio de la Mujer, que los atienda Eli Gómez Alcorta. Pero están marchando hacia el Ministerio de Desarrollo, donde está el flamante ministro Juanchi Zabaleta, que quieren que utilizarlo o que él sirva como, de alguna manera, puente, ya que él dijo que su ministerio ahora iba a estar abierto sin necesidad de piquetes. Eso es lo que están haciendo. Ahora, en este momento, el corte se encuentra entre 9 de julio y Perón y van a seguir marchando hacia Moreno en instantes. Gracias, Alejandro. Y Messi revolucionó Francia desde su llegada a París en estas últimas horas. El mejor futbolista del mundo llegó a París, donde fue anunciado oficialmente como refuerzo del Paris Saint-Germain. Se encontró con un gran recibimiento, tanto por parte del club como de los hinchas. Messi hizo la revisión médica en el Estadio Parque de los Príncipes y firmó su contrato por dos años con opción a extenderlo uno más, por casi 210 millones de euros. Además, lució la camiseta con el número 30, que va a usar cuando debute junto a Neymar, Mbappé, Di María y Paredes, entre otras figuras del equipo. También se encontró con el técnico del club, el argentino Mauricio Pochettino, quien le dio la bienvenida después de jugar casi dos décadas en Barcelona. Y esta mañana, Messi dijo sus primeras palabras como oficialmente jugador del Paris Saint-Germain durante una conferencia de prensa en el auditorio del estadio. Acompañado por el presidente del club, el capitán argentino se mostró muy feliz al hablar de la nueva etapa que está comenzando. Estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro, porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo. Pero nomás llegar acá, la felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué junto a mi familia, a mi gente. Y Leo estuvo siempre acompañado de su familia y aprovechó el césped del Parque de los Príncipes para jugar al fútbol con Thiago, Mateo y Ciro, que vestían también la camiseta del club. Su mujer Antonella fue la encargada de subir los videos a sus redes sociales y también le dedicó un posteo con una foto familiar que superó los 400.000 likes en muy pocos minutos. Y después de la presentación oficial, Messi saludó a la multitud que fue a recibirlo al estadio. Así saludaba Messi a la gran cantidad de fanáticos que se reunieron en las afueras del Parque de los Príncipes para darle la bienvenida. Saludó desde una tarima a las personas que estaban cantando con banderas, bengalas y también, claro, con los teléfonos listos para captar ese momento. Esos mismos hinchas son los que hicieron largas filas para poder comprar la camiseta que va a usar Leo con el número 30 en la espalda en la tienda oficial del club. La indumentaria de color azul y detalles rojos y blancos en el cuello y las mangas cuesta 188 dólares. Son unos 33.000 pesos. Aunque casi todas las camisetas con el número y el nombre Messi en la espalda se agotaron, desde el club aseguraron que van a aumentar el stock. A partir de septiembre va a haber un aumento en los haberes para jubilados y pensionados. El incremento va a ser del 12,3% y también va a abarcar a otros beneficiarios de planes sociales. Según la ANSES, la cifra es el resultado de la fórmula de movilidad que comenzó a regir este año, después de que durante el 2020 se mantuviera suspendida, la que había estado vigente en los años previos. Con este nuevo ajuste, el haber mínimo va a pasar a ser de 25.922 pesos y el máximo de 174.000 pesos. La Asignación Universal por Hijo y el Pago por Hijo para Asalariados y Monotributistas de Ingresos Más Bajos va a ser de 5.063 pesos. Y en la Ciudad de Buenos Aires, una familia de cuatro miembros necesitó en julio más de 66.500 pesos para no caer en la pobreza y casi 103.000 para ser de clase media. Las cifras fueron difundidas por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad y no incluyen el pago de alquiler de vivienda ni de las expensas porque no son considerados gastos de consumo. De esta forma, la canasta básica alimentaria, que marca el límite de la indigencia, tuvo un incremento mensual del 2,2%, inferior a la inflación esperada para el mes. En cuanto a la canasta básica total, que establece el tope de la pobreza, tuvo aumentos del 2,3% con relación a junio. Y el salario volvió a perder contra la inflación en el mes de junio, esto de acuerdo a los datos oficiales. Y hasta la fecha medida ya cayó 7 puntos durante el último año. Según lo informado por el INDEC, el índice de salarios total en ese mes creció 2,3% contra el 2,8% de mayo, que se ubicó por debajo de la inflación que marcó 3,2% por tercer mes consecutivo. Con estos números, en los últimos 12 meses, las remuneraciones tuvieron una variación general de 43%, lo que implicó 7 puntos porcentuales por detrás de la suba de precios, que fue de 50,2% interanual. El presidente de la Unión Industrial Argentina le pidió a quienes trabajen de manera presencial que estén vacunados para evitar riesgos. Usted se vacuna, es un derecho propio, lo puede hacer o no hacer, pero en una pandemia, usted está poniendo en juego a sus compañeros de trabajo y a todos los que tiene alrededor. Y por ende, hay una tarea también de prevención, de protocolo de prevención con respecto a ello. Y en segundo lugar, que esa libertad de no vacunarme no significa que genere efectos laborales, porque los efectos laborales son los del contrato de trabajo con la limitación de la excepcionalidad, que vuelvo a decir claramente, cesa en el momento en que uno accedió a las vacunas. Y ahora recibe a Atlético Mineiro en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El técnico millonario no va a poder contar con Gonzalo Montiel, que está lesionado, pero además fue vendido al Sevilla por casi 8 millones de euros. Y no va a volver a ponerse la camiseta de River. Gallardo sí va a poder contar con Matías Suárez, que se recuperó de la distensión en el aductor izquierdo. Familiares de Rosario Vera Peñalosa donaron a la ciudad documentos únicos y también manuscritos de la educadora. El archivo ya fue digitalizado. El Normal Uno fue la casa de Rosario Vera Peñalosa entre 1912 y 1917. Al recorrer sus pasillos, la biblioteca y el archivo, se puede percibir con todos los sentidos su legado y el de tantos otros educadores. Legado que creció de manera exponencial con una visita de Estela, sobrina nieta de Rosario, que se acercó a Guillermo, el jefe de archivo con varias joyas. Estaba trabajando un día común y corriente por aquí, hace un par de años. El rector me dice, hay un familiar de Rosario Vera Peñalosa que quiere primero conocer el archivo y tenía intención de donar algunas cartas, algunos documentos que tenía en su poder. Imagínese cómo me movilizó a mí, porque me siento orgulloso porque este es el primer archivo que se crea en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En esta escuela, que en algunos rincones es museo, conocí a Estela, que estaba acompañada por Marcela Pelanda, directora del programa Huellas de la Escuela, y Hugo del Barrio, actual rector del Normal. Estela no solo trajo los documentos, sino que también ella misma vivió parte de la historia de la educadora riojana. Yo tenía la suerte de que Rosarito decía, tráeme la estelita. En las provincias dicen la, la estelita. Entonces yo tenía el privilegio de ir a la casa de ella, que ella vivía con su hermana, tía Tio Linda, y las dos nos visitaban como si hacían en esa época, un té con escones, nos preparaban un té riquísimo. Y fue buena la idea de la heredera de semejantes documentos acercarse a este lugar. Acá, la Escuela Normal 1 fue la pionera en el país en recuperar el patrimonio histórico educativo de las escuelas, no solamente en la biblioteca histórica, sino también en la recuperación de los documentos, y también, como ven ustedes, la estructura de un museo escolar. Y Hugo también, hoy, es de alguna manera heredero de Rosarito. El orgullo de poder tener un cargo que tenía Rosarito, es realmente algo muy importante para todos los docentes, y poder ocuparlo es fundamental. Los documentos, que incluyen manuscritos, discursos mecanografiados, artículos periodísticos, y hasta cartas escritas por otros notables, como Joaquín B. González, pueden ser visitados no solo físicamente, sino también en la web del gobierno de la ciudad. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana jueves tendremos una jornada con 4 grados de mínima, la máxima 14 grados. El cielo va a estar parcialmente cubierto. El viernes, 7 la mínima, la máxima 15 grados, con el cielo que va a continuar parcialmente cubierto. Y el sábado, en el comienzo del fin de semana, 8 grados la mínima, la máxima 17, y el cielo va a continuar parcialmente cubierto. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12 y 30, y que tengan una excelente jornada. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad.